Este poema, titulado Adiós, de Madre Teresa de Calcuta, fue tomado del libro Las Escrituras Privadas de la Santa de Calcuta. Adiós. Dejo mi querido hogar y mi amada tierra natal. A la cálida vengarla voy, a un lejano, distante lugar. Dejo a mis viejos amigos, abandono familia y hogar. Mi corazón me impulsa a servir a mi Cristo. Adiós, oh Madre querida, y a todos vosotros, adiós. Una fuerza mayor me empuja hacia la torre de India. El barco avanza lentamente, surcando las olas del mar. Mis ojos por última vez observan las queridas orillas europeas. Valiente, en la cubierta del barco de plácido, feliz semblante, está la pequeña, la nueva prometida de Cristo. En su mano, una cruz de hierro, de la que cuelga el Salvador. El alma dispuesta ofrece, este momento, su duro sacrificio. Oh Dios, acepta este sacrificio como signo de mi amor. Ayuda a tu criatura a glorificar tu nombre. A cambio, solo te pido, oh nuestro buenísimo Padre, dame al menos un alma, una que tú ya conoces. Y pequeñas, puras como rocío estival, fluían suavemente las cálidas lágrimas, confirmando y consagrando el duro sacrificio ahora ofrecido. Este poema fue escrito durante el viaje por mar, en momentos de soledad y de silencio, cuando la alegría y el dolor se mezclaban en su corazón. ¡Gracias!